Este fin de semana durante su visita a Zongolica a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la recomendación de la ONU de la Organización de las Naciones Unidas sobre cuidar señalamientos a los medios de comunicación. Dijo que le habían llegado las advertencias de la ONU para tener precaución en el uso de las palabras, ya que estas pueden ser interpretadas como una reducción del espacio democrático. La recomendación de la ONU se da luego de que el mandatario acusara insistentemente a otros medios y en particular a la revista Proceso últimamente de ser conservadora por la entrevista que publicó esta revista con el exdirector del Coneval. Y el pasado viernes, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, había dado por terminado el contrato de Internet, del servicio de Internet que le daba la SCT a la UNAM a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha. Ese mismo día la SCT confirmó que el servicio efectivamente fue interrumpido, pero que se restablecería en septiembre e incluiría la ampliación del ancho de banda. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que invitará a la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para que dé a conocer los contratos por servicios de Internet y Comunicación, pues dijo muchas veces las suspensiones por vencimientos y renovación, y otras porque dijo quieren mantener privilegios de contratos y eso ya no puede ser. El presidente dijo no estar en contra de la tecnología y que si los contratos están bien, se van a respetar. Esto garantizó López Obrador al señalar que nadie se va a quedar incomunicado. Y también durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador estuvo acompañada por la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien presentó los indicadores económicos del proyecto de construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. La funcionaria aseguró que el proyecto es económicamente viable. Nale presentó gráficas en las que explicó que el proyecto de la refinería de Dos Bocas va a tener una inversión de 8.134 millones de dólares, 4.587 millones se van a destinar para la construcción de las plantas, 2.191 millones para servicios auxiliares y 1.356 millones de dólares para acondicionamiento y planificación de toda la obra. Y esta mañana también en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador habló de la economía, reviró las declaraciones de las calificadoras y especialistas que aseguran que nuestro país está en una recesión técnica. El presidente lo negó categóricamente, insistió que en el país hay cada vez más desarrollo y bienestar y negó que esté al borde de la recesión. Aseguró que los conservadores y sus promotores están obcecados con la supuesta mala marcha de la economía mexicana. Y en Tabasco, diputados de Morena mayoritearon en el Congreso Local de ese Estado una iniciativa enviada por el gobernador que contempla apenas de 10 a 20 años de cárcel a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras o impidan la ejecución de obras públicas o privadas, a cuya medida calificó la oposición como Ley Garrote. El secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, confirmó que ya se modificó la iniciativa de reforma al Código Penal en Tabasco propuesta por el gobernador Adán Augusto López Hernández para sancionar con cárcel el delito de impedimento de ejecución de obras. Dijo que la modificación es en particular sobre el artículo 308 bis que proponía hasta 5 años de prisión a quien sin facultad legal impida libre tránsito de personas, el cual se acotará específicamente a quienes lo hagan como medio de extorsión. Habrá que ver quién califica este asunto de la extorsión. Y llama la atención que la Ley Garrote sea justamente impulsada en Tabasco, el Estado donde se va a construir la refinería de Dos Bocas y en donde, pues tal parece que el gobierno del Estado pretende vacunarse en salud e imponer esas sanciones en caso de posibles manifestaciones de protesta. Hasta aquí la información más importante de lo que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias, deseamos que pase muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y recuerde, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.